La cajorda, un more, niña de pel branca, un gamba, niña, por todas las niñas curvas, mando eu eusomagia. Mando eu eusomagia. Ay, ala, la, 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 la. De todas las formas, nena, de todas las son bonitas, de todas las formas, nena, de todas las son bonitas. Niña, no, y así me veo. Vivo tranquila, verdad, de un monteño etiquetas, en un jes gusta que rabie, que rabie, que rabie, que rabie. Ay, ala, la, 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 la. ¡Ah, donalara! ¡Ah, donalara! Somos donas, señora patroa, laralara Somos donas, señora patroa, laralara De todas las formas, nena, de todas las son bonitas ¡Ah, donalara! ¡Ah, donalara! ¡Ah, donalara! De todas las formas, nena, de todas las son bonitas ¡Ah, donalara! ¡Ah, donalara! Vai falando de mí, que se preste, non terás, no choro pra entrar a tu apeste Somos donas, señora patroa, laralara, miña figura, héroe creadora Vai falando de mí, que se preste, non terás, no choro pra entrar a tu apeste Somos donas, señora patroa, miña figura, héroe creadora Vai falando de mí, que se preste, non terás, no choro pra entrar a tu apeste Somos donas, señora patroa, miña figura, héroe creadora Ah, donalara! 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 Ah, donalara de todas las formas, nena, de todas las cosas bonitas. Ah, no nadará, no nadará. Onde mata, patra, amarillero, no bailar. Onde mata, patra, amarillero, no. Onde mata, patra, amarillero, no bailar.